Vamos a seguir con las pláticas, en esta ocasión vamos a hablar sobre el soporte renal en aquellos pacientes, obviamente con falla renal aguda, para eso nos va a apoyar por aquí el doctor Tito Resende Silva, que es un intensivista pediatra de la UMAE 25 y bueno, aparte un gran amigo. Adelante, lo apoyamos por ahí con la proyección, por favor. Lo apoyamos con la proyección, sí mismo. Gracias doctor. A ti. Bien, muchas gracias por invitarme doctor, a todo el comité organizador de este congreso, a hacer un congreso de lo que sea, de alguna manera y de este nivel de que yo he visto los ponentes, o sea, siempre es una situación que tenemos que enaltecer y reconocer. Y me siento muy honrado por venir aquí a platicar con ustedes un poco de la experiencia de lo que es el soporte renal. Lo que yo les voy a platicar ahorita es algo que no se ve mucho, porque por alguna razón que yo no sé muy bien, no lo hemos visto en México y no es una cosa nueva. Así que les quiero platicar la experiencia que hemos venido haciendo de esto en el país, y me da gusto decir que aquí en Monterrey es, digamos, la punta de lanza en esto, por lo menos en lo que a soporte renal extracorpóreo se refiere, en niños. Pero no es algo nuevo, probablemente esta situación del soporte renal tenga probablemente 15, 20 años, que se hace de manera frecuente en países del primer mundo, y aquí lo estamos comenzando a hacer, y para mí realmente la plática más que meterlos de lleno, que hagan esto, es básicamente que sepan que existe y que busquen la posibilidad de hacerlo en sus hospitales, porque es una realidad y que puede beneficiar a muchos niños que están dentro de las terapias intensivas. Esto no es una situación de diálisis convencional, es otro tipo de soporte que les voy a mostrar, les voy a presentar algo de la teoría y les voy a presentar dos casos, de múltiples casos que hemos visto en el Hospital 25, y que particularmente en mi informe privada también me ha tocado hacer y ver. Lo que conceptualizaríamos como lo que es la terapia de soporte renal, lo puse aquí específicamente, y específicamente dice, cualquier terapia de purificación sanguínea extracorpórea, cuyo objetivo sea el de sustituir la función renal afectada, y aquí básicamente la parte que nos interesa de la función renal afectada es toda aquella que no sea la endócrina, que es algo que este aparato no puede hacer. Y ustedes ya pueden ir viendo lo que es el aparato que utilizamos para el soporte renal. Durante muchos años nunca pudimos dializar a niños pequeños, estamos hablando de niños probablemente 4, 5 kilos, quizá incluso 10 kilos, porque los circuitos de la máquina de diálisis tradicional implica un volumen muy importante, entonces no había la posibilidad de que un niño de 3 kilos lo pudiéramos dializar. Entonces desde mi concepto, este tipo de terapias que les voy a presentar aquí, han revolucionado la cuestión de la diálisis y de la hemodiafiltración en niños, porque hay la posibilidad de poder meter a diálisis a bebés desde 3 kilos hasta niños de 100, 120 kilos. Y al último les voy a presentar dos casos. Y la ventaja de esto, a diferencia de la diálisis convencional, es que este tipo de diálisis puede durar todo el día, dos días, una semana, 15 días, un mes, de manera continua. También se le conoce como terapias lentas continuas, porque pueden durar mucho tiempo, durante las 24 horas de manera constante. A diferencia de la diálisis convencional intermitente, que todos conocemos que regularmente dura como 4 horas. Entonces, obviamente la diálisis peritoneal, que todo mundo hemos de alguna manera, en algún momento ha estado implicado en alguna, es otro tipo de terapia sustitutiva renal, pero es, esta es otra situación diferente, porque implica un circuito y un aparato. Entonces lo que este tipo de terapias hace es, que nos ayuda al balance de líquidos en el paciente, a la regulación de electrolitos, al balance de ácido-base, y a la filtración de excreción de desechos metabólicos. Bien, la parte endócrina, de lo que es la hemos de afiltración, perdón, de lo que es la función renal, no la lleva a cabo el aparato por razones obvias, pero si toda la parte mecánica, digámoslo así, y de flujos, podemos sustituirla. Y esto es bien importante, porque nos ayuda mucho a sacar pacientes que están en una zarca, en oliguria o en anuria, y que tenemos que de alguna manera, tratar de sacar todo el volumen, con que los hemos estado manejando, y que se nos han venido encharcando, conforme el manejo se ha venido dando. Bien, específicamente, en qué nos va a ayudar a mantener líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base, evitar daños adicionales al tejido renal, promuever la curación y recuperación renal completa, y obviamente optimizar otras medidas de soporte. Hace como unos 10 años, la primera plática que tuvimos de este tipo de situación de soporte renal, la vimos en un congreso de terapia intensiva en Puerto Vallarta. Entonces, vino a ese congreso un perfusionista del Hospital de Cardiología del siglo XXI que se pedaba Vargas. Lo tuvo bien, de alguna manera, después invitar aquí a Monterrey, otros amigos del Hospital 34, el doctor Vargas y la doctora González, a que nos viniera a enseñar cómo hacía él las hemodiafiltraciones en México, y usaba una otra máquina muy rudimentaria. Pero ahí fue donde comenzamos a aprender esto, y fue donde lo comenzamos a desarrollar. Y hago este comentario porque nos dimos cuenta que este tipo de terapias no solamente sirven para ayudar al paciente que tiene falla renal, sino que también nos han servido para ayudar a pacientes que están en un proceso de sepsis, y que tenemos que moverle una serie de mediadores inflamatorios, como la interleucina 1, o el factor de necrosis tumoral, y que nos ayuda mucho a mejorar el estado hemodinámico y respiratorio del paciente. Por eso, aquí abajo dice que, aparte de todo esto, también ayuda al apoyo nutricional, a la ventilación mecánica, a la disminución de inotrópicos y cronotrópicos positivos. ¿Por qué? Porque finalmente es una terapia dialítica, y podemos absorber en la membrana una serie de mediadores que se quedan pegados y que ya no dan repercusión sobre la vasculatura del paciente. Para darnos una idea de lo que nos enfrentamos cuando vemos pacientes de este tipo, esta es una foto. Se las pongo más o menos para que tengan una idea, porque ahorita las siguientes cinco o seis diapositivas son puras letras. Después les presentaré los casos. Pero esto es lo que hacemos básicamente, y la máquina con la que llevamos a cabo este tipo de terapias es esta. Es mejor conocida como el Prisma y de esto de alguna manera nos ha venido a ayudar a meter a pacientes en diálisis como este niño que pesaba 10 kilos, pero hemos metido niños tan pequeños como de 3 kilos. Y posiblemente incluso se pueden meter más pequeños, pero el más pequeño que hemos metido es un niño de 3 kilos y con buen resultado específicamente desde el punto de vista de lo que queremos obtener de la máquina. Aquí podemos ver la máquina, se le inserta un filtro y este filtro por ahí de alguna manera se hace toda la terapia y es movilizada la sangre por medio de un catéter que se le coloca al paciente y todas estas poleas que ustedes pueden ver aquí van jalando la sangre y otra serie de líquidos que se van administrando dentro del filtro. De tal manera que todo lo que sale del filtro que se llama efluente cae en esta bolsa. Acá abajo están unas básculas. Entonces este aparato no es más que una serie, es una computadora que mide lo que le mete al paciente y lo que le saca al paciente. Muy, muy precisa. Si ustedes tocan aquí las líneas donde va la sangre extraída del filtro pita y se para inmediatamente. Entonces mide todo lo que le metemos y mide todo lo que le saca y de esa manera podemos de alguna manera ir negativizando al paciente y sacándole una serie de factores inflamatorios incluso hasta de medicamentos si no tenemos cuidado de que son dializables. Si ustedes se dan cuenta este paciente tiene un catéter de diálisis peritoneal. A este niño les voy a presentar el caso más de ratito en unos minutos pero vean como ya teníamos una terapia sustitutiva renal a nivel peritoneal que no nos funcionó entonces decidimos cerrarla y meterla en lo que nosotros conocemos como la hemodiafiltración. Bien, para esto requerimos lo siguiente un paciente obviamente un acceso esto es de suma importancia un circuito y el equipo el equipo obviamente es la máquina el circuito es el filtro y todas las líneas que vienen a conectarse al catéter del paciente el paciente y obviamente la patología entonces obviamente y el catéter también el catéter es una situación muy importante porque el 50% del éxito de este tipo de terapias depende del catéter del paciente y aquí depende mucho el tamaño del paciente el catéter que le vamos a aplicar en un adulto no hay tanto problema en un niño que pese de 30 kilos para arriba porque le podemos poner un majurcar pero niños pequeños que pesan 5 7 kilos es un poco problemático de repente meter catéteres gruesos para llevar adecuadamente esta terapia entonces el catéter más pequeño que hemos puesto para poder hacer una buena terapia de hemodia filtración es un catéter Arrow 7 French de 2 lúmenes no podemos usar catéteres menores porque de alguna manera no nos dan los flujos requeridos para que la máquina pueda filtrar adecuadamente la sangre dentro del filtro y ahorita les voy a mostrar las fotos bien ¿dónde están indicadas las terapias de reemplazo renal continuo? específicamente en los pacientes que están dentro de la terapia intensiva pediátrica aquí es súper importante hacer este comentario el médico llega y programa la máquina pero esto no es como un ventilador que se conecta al paciente y ahí lo dejamos por días o semanas ocupamos a personal calificado de enfermería que sepa manejar la máquina entonces cuando un paciente requiere ese tipo de terapia debe tener una enfermera o enfermero para el paciente y una enfermera o enfermero para la máquina de otra manera no se puede hacer adecuadamente la terapia y requerimos gente que tenga capacidad e interés y experiencia con este tipo de instrumentos que no son realmente difíciles pero que de repente de buenas a primeras puede parecer un poquito difícil de manejar aunque no lo es ¿para qué nos sirve la máquina? bueno sobre todo se puede usar por mucho para la sobrecarga de fluidos si ustedes tienen un paciente que ya ganó más del 10% de su peso de líquidos porque se nos fue de más está indicado que lo metan a esta terapia aunque tenga una función renal normal obviamente para aquellos pacientes que caen en falla renal aguda o crónica para los pacientes que están en insuficiencia cardíaca y anasarca sirve muchísimo esto lo hemos venido de alguna manera preconizando desde hace algunos años nosotros hemos considerado que este tipo de terapias no solamente sirven para aquellos pacientes que caen en falla renal lo hemos venido usando con más frecuencia en pacientes que tienen sepsis aunque tengan una función renal normal aunque orinen pero que estén infectados y que tengan una repercusión inflamatoria evidente ¿por qué? porque sobre la membrana del filtro se adosa todo lo que es el factor inflamatorio y eso nos mejora mucho y a la sangre filtrada y nos da la posibilidad de manejar adecuadamente el paciente y obviamente para este tipo de situaciones y obviamente también para la falla orgánica múltiple porque per se obviamente la falla renal es una falla orgánica y se puede asociar a otro tipo de fallas para hacer una disfunción orgánica o una falla establecida ¿cómo vamos de alguna manera a fijar el criterio qué paciente debe entrar a la máquina o no? aquí si les quiero comentar que lo más importante después de estos años de estar poniendo este tipo de terapias lo más importante aunque parezca chistoso es que a alguien se le tiene que ocurrir que ese paciente tiene que ser hemodiafiltrado muchas veces nos hemos dado cuenta que vemos que el paciente ya viene en falla renal viene oligúrico los asoados para arriba el paciente está hemodinámicamente inestable y sabemos que tenemos que realizarlo pero no lo hacemos en la manera correcta ni en el momento adecuado para cuando metemos al paciente a la máquina de alguna forma el paciente ya está muy deteriorado la terapia no da un buen resultado y consideramos que la máquina no sirvió entonces el punto más importante sin embargo es que el que sabe de esto sepa que de alguna manera se tiene que hacer una terapia de este tipo y que tome la decisión de hacerlo porque de alguna forma aunque no tengan una idea muy exacta pueden guiarse por este tipo de scores que es el rifle que es para falla renal adaptado a la cuestión pediátrica lo que queremos es que cuando ustedes impongan este criterio sobre el paciente lo encuentren aquí en el paciente con falla renal en riesgo no cuando tiene una lesión establecida o cuando de plano ya está en falla mucho menos cuando ya no tiene función renal el punto es que encontremos a nuestro paciente aquí para darle la mejor opción y ni siquiera a veces se tiene que tener el paciente conceptualizado con este criterio clínicamente se puede tomar la decisión de meterlo a la terapia ahí es lo que estos estudios demuestran que de alguna forma el inicio temprano de la terapia mejora el pronóstico del paciente y estas gentes que están aquí apuntadas bueno estos son estudios multicéntricos este estudio de ronco que es el padre de la hemodiafiltración en el mundo moderno digamoslo de esta manera implican que la terapia temprana de alguna forma favorece mucho mucho al paciente bien el catéter puede ser colocado ya sea en la subclavia en la yugular interna o en la femoral se requiere de una vena amplia que de alguna manera nos puede dar un flujo adecuado para sacar sangre y regresarla y aquí de alguna forma viene apuntado que el catéter mínimo de tamaño debe ser un 7 French ARRO que son los que de alguna manera contamos y que son los que más nos han ayudado puede ser un 8 o un Majurkar ya del tamaño que el paciente pueda soportar y aquí este es un punto bien importante uno de los puntos más serios en donde puede funcionar la terapia es que el catéter no nos esté sirviendo entonces debe ser un buen buen catéter con una anchura que nos permita sacar sangre y regresarla aquí les pongo una foto de frente de la máquina y ustedes pueden ver como de alguna manera el filtro está inserto en la mitad ustedes pueden ver aquí las poleas y esta es la polea principal que es la que jala la sangre del catéter que está insertado el paciente esta polea mueve la sangre la hace correr a través del circuito que entra por esta parte y sale por acá por la parte posterior del filtro no se nota este es un filtro muy delgado tiene unos puertos por donde sale todo el ultrafiltrado que va a caer a la bolsa del efluente que está acá abajo acá está la solución de diálisis y acá está otra solución que inyectamos y que decimos de reinyección entonces la máquina tiene una pantalla touch screen como cualquier smartphone donde ustedes le van tocando y van programando los flujos de tal manera que ustedes pueden decidir qué flujos le quieren poner y la pregunta es bueno doctor qué flujos le ponemos esto va a depender mucho del tamaño del paciente y aquí si aplica totalmente el dicho mexicano que depende el sapo de la pedrada si el niño está chiquito son flujos mínimos si el niño es grande podemos ir incrementando los flujos pero regularmente comenzamos con flujos muy pequeños para mover sangre y regresarle la sangre y tenemos una bomba de parina que está continuamente infundiendo parina para que esto no se coagule y de alguna manera nos ayuda a mantener viable el filtro hace como tres semanas tuve un paciente en un hospital privado oncológico llegó con cero plaquetas si ustedes alguna vez han manejado pacientes con cero plaquetas es todo un reto pero cuando digo cero plaquetas es cero plaquetas no tenía plaquetas más que las que le poníamos entonces teníamos cayó falla renal y no sabíamos cómo hacerle o sea si la podíamos meter al aparato o no porque había hecho falla renal teníamos miedo de ponerle un catéter le pasamos una plaquetoféresis y le pusimos un catéter majurcar y lo que hicimos fue estar la modia filtrando y no le pusimos aparina de tal manera que pues no iba a haber un coágulo dentro del filtro porque pues no había plaquetas que coagularan sin embargo o sea cada caso va haciendo que tengamos que ir modificando los flujos y el manejo del aparato este es el set nuevo así se encuentra dentro de la caja y se inserta como ustedes lo pueden ver aquí hay tres tipos de sets el M10 que sirve para niños desde 3 kilos hasta más o menos 15 kilos está el M60 muy parecido a este que va de niños de 15 a 40 y el M100 que va de 40 kilos en adelante pero hemos venido poniendo filtros cada vez más grandes en niños cada vez más pequeños y lo que hacemos es que purgamos el filtro con sangre para que cuando comienza a salir sangre el paciente que es muy pequeño que tiene un volumen circulante muy pequeño no resienta la sacada de su volumen sanguíneo los filtros están hechos de un polímero biocompatible que se llama AN69 que no da mucha reacción inflamatoria y esto es bien importante porque en la historia de la circulación extracorpórea todos los tubos por donde pasa la sangre por fuera del cuerpo despiertan reacción inflamatoria y esa situación nos mete en problemas pero cada vez van siendo más biocompatibles y estas son las terapias que se pueden dar la ultrafiltración lenta continua que solo quita líquido es todo lo que hace la hemodiafiltración venovenosa continua que remueve solutos de pequeño tamaño como la cretinina la hemofiltración que remueve solutos de mediano y alto peso molecular y aparte líquido y la que es la más completa que es la hemodiafiltración que combina la diálisis con la hemofiltración y estos son los mecanismos por los cuales se pueden mover todos los solutos y los líquidos a través de la membrana les voy a mostrar una estos son los los mecanismos por los cuales las pequeñas partículas pasan de un lado de la membrana a otra por difusión esto es por diferencia de concentraciones por convección cuando le inyectamos líquido dentro del filtro para empujar las moléculas a través de los microporos de la membrana y por absorción que quiere decir que se quedan pegados en la membrana y eso ayuda que ya no regresen al torrente sanguíneo y depende mucho del tamaño molecular de cada una de las moléculas y de lo que queramos mover por difusión pues pasarán las moléculas muy pequeñas como la creatinina obviamente una molécula como una albúmina nunca la vamos a poder sacar a través de este tipo de membranas que son con una microporosidad medida y aquí por ejemplo este es un esquema muy sencillo ustedes pueden ver como hay alta concentración de una de una substancia de un lado donde viene el torrente sanguíneo y por difusión pasa al otro lado donde hay menos concentración cuando le ponemos aquí una llave de tres vías y inyectamos líquido aquí y entra presión aquí entonces se pandea digamos de esta manera la membrana y comienza a inyectar las partículas a través de los microporos y comienzan a pasar por convección para este lado pero muchas partículas como el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1 se quedan pegadas a la membrana y ya no regresan al torrente circulatorio entonces eso nos ayuda que ya no haya sepsis o que disminuya y nos mejora mucho el patrón hemodinámico del paciente bien estas son las últimas cuatro diapositivas y les voy a presentar dos casos miren esta es la ultrafiltración lenta continua aquí viene el catéter del paciente aquí está el rodillo jalando la sangre entra al filtro pasa, se filtra y regresa al paciente filtrado y solo obtenemos agua que recopilamos acá y se llama efluente solamente ultrafiltramos y sacamos líquido agua eso es todo lo que hacemos en la ultrafiltración esta es la hemofiltración benovenosa continua aquí lo que hacemos es que jalamos la sangre por el rodillo entra aquí le conectamos un líquido que puede ser solución fisiológica antes de que entre la sangre al filtro entonces al entrar ahí empaquetada la sangre con la solución que le inyectamos se incrementa la presión hidrostática y comienza a empujar las partículas a través de los micróporos y salen más entonces obtenemos aparte del líquido algunos solutos y cae todo aquí en la bolsita que es el efluente esta es la esta es la modiálisis aquí lo que hacemos es que le conectamos un líquido de diálisis que pasa a contracorriente hacia arriba cuando la corriente viene hacia abajo y como con cualquier diálisis jala los solutos y los dializa pero tenemos la más completa que es la hemodiafiltración benovenosa continua en donde le ponemos una diálisis y aparte le inyectamos líquido para incrementar la presión hidrostática así que sacamos solutos como la creatinina la urea y aparte sacamos otro tipo de solutos también para poder de alguna manera limpiar más al paciente bien creo que son todas las fotos que les voy a presentar con letras ahora les voy a presentar dos casos dos casos porque quiero que vean lo que es específicamente la evolución de los pacientes antes de la máquina y después de la máquina este es un niño que tenemos ahí en el hospital 25 con un síndrome nefrótico curiosamente este paciente como ustedes saben si orinan pero pierden muchas proteínas en la orina entonces el niño estaba completamente dematizado de tal manera que hizo insuficiencia respiratoria por anasarca y edema agudo del pulmón entonces se tuvo que intubar porque no podía respirar de tanto líquido que tenía en el intersticio pulmonar se le puso un catéter de diálisis espiritonial y no lo alcanzábamos no le podíamos negativizar todo el líquido que tenía encharcado entonces dijimos bueno se acabó vamos a meterlo a emodifiltrar le sacamos más rápido el líquido y aparte le sacamos cualquier otra cosa que traiga ahí se le puso un catéter aquí en la subclavia no encontrábamos catéter adecuados este niño pesaba pesaba 11 kilos entonces decidimos ponerle un catéter majurkar 9 french este es un catéter grandísimo para un niño tan pequeño entonces nos hemos venido dando cuenta que hemos podido poner catéteres más grandes en niños más pequeños y no hay mucha lesión vascular afortunadamente obviamente nosotros no le damos el seguimiento después de la terapia no sabemos cómo queda la salud vascular de ese brazo pero no hemos visto que haya una gran repercusión entonces aquí dejo constancia que aquí a este niño le pusimos un majurkar 9 french y el paciente estaba así vean ustedes cómo estaba totalmente dematizado fugado todo totalmente por la hipoalbuminemia el catéter de diálisis peritoneal sellado ok entonces lo metimos a la máquina edema catéter y el paciente después de la terapia quedó así no está muerto aunque parezca está totalmente desematizado vean cómo la cara le cambió totalmente le quitamos todo lo que tenía además el niño lo pudimos quitar el ventilador porque le pudimos de alguna manera sacar todo el líquido intersticial que tenía en el pulmón mejoraron sus índices respiratorios y salió adelante pero aquí porque decidimos rápidamente meterlo después de que ver que la diálisis peritoneal no funcionaba bien el último caso estas son seis diapositivas este caso me gusta mucho porque es muy dramático las fotos las van a ver este es un niño que tenía como me voy a tardar dos minutos que tenía más o menos como un mes en la terapia del 25 estaba séptico y había hecho una fuga capilar para todos lados ustedes pueden ver aquí cómo está completamente dematizado vean el abdomen completamente tenso y perémico se había operado de una cohesión intestinal el niño había caído en oliguria aquí un acercamiento veanlo totalmente dematizado completamente dematizado y distendido el abdomen por una sepsis abdominal por una fístula que tenía ahí y se le pone el catéter 7 French porque dijimos este niño está séptico está orinando muy poquito está oligúrico y está muy dematizado entonces se decide ponerlo en la máquina en el prisma y de alguna manera aquí se ven los muchachos de enfermería colocando el filtro cebándolo con solución heparinizada y comienza la terapia ustedes pueden ver ya el filtro cómo está purgado con sangre aquí y cómo comenzamos a hemodiafiltrarlo la ventaja de este tipo de aparatos es que se pueden parar en stand by 3, 4 horas mientras lo operan o se va la tomografía y se puede volver a poner otra vez aquí lo pararon para intervenirlo y ponerle ahí unos drenajes y vean ustedes cómo el filtro no tiene sangre se recomienza otra vez sangró mucho tenía una coagulación intravascular diseminada pero vean cómo ya con la terapia el paciente comienza a mejorar vean cómo el edema ya no se nota cómo comienza a deshincharse de alguna manera el abdomen y que se le va quitando lo hiperhémico vean cómo comienza la bolsa escrotal a recogerse y también comienza a bajarse el edema y vean el abdomen cómo va cambiando de color aquí después bueno por cuestiones de higiene lo raparon pero vean cómo se desedematiza y cómo va mejorando su estado hemodinámico porque no solamente le quitamos líquidos sino que también le estábamos quitando factores inflamatorios vean ustedes completamente desedematizado al paciente entonces esta terapia se da un buen resultado cuando se indica de la manera adecuada y ustedes pueden ver cómo tenía el abdomen por una séficidad abdominal mejoró claro obviamente le pusimos antibióticos gama globulina nutrición parenteral muchas cosas más o sea la terapia por sí misma debemos de afiltración no es necesariamente la que salva el paciente pero bien aplicada y de alguna manera a tiempo ayuda muchísimo y puede ser la diferencia entre que el paciente muera o fallezca bueno pues así quedó y se extubó y se fue a piso bueno espero que les haya parecido interesante porque por lo menos me interesa que sepan que esto existe y que ustedes lo pueden hacer y eso es lo que yo quisiera que comenzáramos a hacerlo más ya me han preguntado en otros congresos si esto va a sustituir las terapias peritoneales yo no sé si lo sepan pero a mí me dio un poco de pena no soy nefrólogo pero yo no sabía que por ejemplo México es potencia en diálisis peritoneales a nivel latinoamérica yo hubiera querido saber que somos potencia en otra cosa de soporte renal o sea pero esto esto va a venir a quitar muy probablemente las terapias las terapias de diálisis peritoneal en la terapia intensiva y creo que si hay una máquina de esto en cada terapia intensiva nuestros pacientes pueden mejorar mucho gracias ¿alguna pregunta para el doctor Tito Reséndez? Doctor pues me me da mucho gusto ver después de tantos años que vine y estuvimos platicando en la 34 y ver los avances que tienen ustedes en esta área muchas felicidades y de verdad yo no sabía que habían continuado con estos trabajos y en especial usted por su interés en continuar en ello aquí la pregunta es en el tipo de este tipo de pacientes que ya están en Anasarca en falla multiorgánica las terapias de reemplazo que ustedes han sido intermitentes es decir le dan una terapia 6, 8 horas 10 horas paran y 24 horas después siguen o ha sido continua por 3, 4 días y la segunda en el caso de la hemodiafiltración yo lo que me he tenido problemas es en calcular la solución dializante en en algunos casos les poníamos diálisis peritoneal al 1.5 luego diálisis peritoneal para hemodiafiltrar ustedes tienen calculado ya o usan solución dializante de la máquina de hemodiálisis para estos casos hemos venido evolucionando la verdad es que este tipo de terapias la aprendimos viendo a los de adultos y cuando tenemos los pacientes ahí que de alguna manera no salían y la máquina estaba ahí sin usar dijimos bueno vamos a transpolar lo que vemos en los adultos pero a nivel micro y lo comenzamos a hacer y fuimos aprendiendo inicialmente la máquina usábamos soluciones de diálisis peritoneal perdón de las soluciones para hemodiálisis de las unidades de renales y en algunas ocasiones incluso soluciones de diálisis peritoneal tradicional que son las que ustedes conocen y esas eran las soluciones de diálisis que poníamos y las soluciones de reinyección usábamos solución fisiológica y así fuimos usándolas ahora en este momento la casa gambro que es la que comercializa este tipo de aparatos en México también ya tiene soluciones específicas se llama prisma aceite o prisma sol bueno creo que el prisma sol ya no lo comercializan pero ya hay soluciones específicas que por lo menos en el seguro social ya existen y en las unidades privadas también entonces ya no batallamos ya solamente pedimos el aparato y ya sabemos que con el aparato viene el filtro que no hay otro más que ese y vienen las soluciones que ya son específicas y una sola solución que se llama prisma aceite sirve para dializar y sirve para ponerla de reinyección entonces realmente en eso ya realmente no batallamos si evolucionamos al principio usábamos soluciones de diálisis las que usted conoce ¿verdad? y así lo hacíamos y nos funcionaba bastante bien ¿de acuerdo? y la primera esta es la segunda pregunta la primera fue ah definitivamente esto es una terapia continua no hay intermitencia no hay intermitencia no presenté un caso aquí por falta de tiempo del primer neonato que yo puse en esto en ese entonces no estábamos capacitados eso fue en el hospital Mugers aquí pusimos un neonato que llegó de Monclova séptico le puse catéter y como no teníamos experiencia lo hemos filtramos ocho horas al día siguiente lo hemos filtramos cinco horas al día siguiente lo hemos filtramos seis horas al día siguiente cuatro horas y aunque fue intermitente le fue muy bien al paciente pero ¿por qué? porque se dializó y para ese paciente tan pequeño no había forma de dializarlo que no fuera con esto eso fue hace como tres años entonces este tipo de terapias son continuas hemos tenido pacientes que han estado quince días en el aparato sé de pacientes adultos que han estado un mes en el aparato y sé de pacientes que si les quitan el aparato no los pueden mantener estables porque no orinan tienen mucha reacción inflamatoria se encharcan luego luego entonces estos se llaman terapias lentas continuas así se les conoce y esa es la definición son lentas y son continuas por eso no inestabilizan al paciente hemodinámicamente ¿alguien más? bueno muchas gracias por su atención gracias gracias aplausos 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 aplausos